Incendio y rescate en el puerto colombiano de Buenaventura. La Armada evacuó el martes a 29 tripulantes de un barco atunero de bandera venezolana, que quedó envuelto en llamas por un aparente cortocircuito en la cocina. El Taurus I estaba retenido por presunta pesca ilegal. Se evacuaron 29 personas hacia el muelle de la Capitanía de Puerto, en donde dos de ellos fueron evacuados hacia el Hospital Luisa Blanque de La Plata, uno por lesiones en las rodillas y otro por inhalación de humo. La tripulación estaba conformada por 14 venezolanos, 5 mexicanos, 5 colombianos, 2 ecuatorianos, 2 peruanos y un costarricense. Dos de los ocupantes fueron trasladados a un centro hospitalario y los demás fueron llevados a una instalación militar. La Fuerza Naval activó igualmente un plan de emergencia para evitar la contaminación de las aguas por el derrame de combustible. El Taurus I estaba inmovilizado desde el 29 de agosto en Buenaventura, al suroeste de Colombia, por realizar labores de pesca en una zona protegida en Bahía Solano, en el vecino departamento de Chocó. La Fuerza Manual de la Plata